Bueno, buenas noches. Estos son Chucelos, que son un grupo, una pareja que está triunfando por toda Europa, no sé si ya los conocéis. Hemos empezado con ellos porque, bueno, creo que su propuesta, una propuesta disruptiva como la nuestra, unen una canción, en este caso de Easy Dizzy, con un instrumento de corte clásico como es el chelo. Y de esa fusión sale esto, que, bueno, nos parecía adecuado para empezar el evento. Decimos que resume bien lo que puede ser el evento porque estos dos personajes estaban enfrentados entre ellos y ha sido su pasión la que los ha unido y la que les ha hecho, como digo eso, triunfar por toda Europa. En junio vienen a Barcelona y después saltan a Estados Unidos y, como digo, están triunfando. Además, la pasión con la que tocan creo que no la voy a explicar porque, bueno, creo que se ha visto, ¿no? Insisto, buenas noches, bienvenidos al Tejes Club ISB en Bézar 2017. Muchas gracias por venir y eso, básicamente eso. Disculpad el pequeño retraso, hemos tenido un pequeño problema con los equipos, pero bueno, creemos que ya está solucionado. Apasionate, pasión, apasionate. El año pasado era un poco más difícil presentar el evento porque la mayoría de la gente no sabía a qué venía o qué se podía esperar del evento y había que explicarlo un poco. Creo que este año ya no es tan así porque la mayoría de la gente creo que repite o más o menos ya se ha oído hablar del evento y eso nos alegra porque, bueno, desde el principio de año hemos estado recibiendo propuestas, la gente a principio de curso ya nos decía, oye, ¿este año qué pasa? ¿Va a Beted? Los propios alumnos dijeron, oye, ¿de qué va a ir este año? ¿Nos podemos apuntar? ¿Podemos participar? Padres o madres que también han interactuado con nosotros, pues no lo decían y la verdad que es un orgullo y, bueno, pues es chulo que la propuesta ya se ha conocido. Insisto, gracias por venir. Por si hay algún despistado o alguna despistada, ¿qué es TED? Pues TED es una organización que funciona desde el año 94 y cada año propone un gran evento que es el TED, el TED Conference, a nivel mundial, donde van las mejores charlas TED. Este año concretamente ha sido en Vancouver y a lo largo y ancho del mundo sí que hay otras muchas TED, TEDx o TEDx que llamamos, que son los TED independientes. Como digo, repartidos por todo el mundo y con diferentes temáticas. No pertenecen a la organización TED, son independientes como tal, pero sí participamos del evento. Y luego hay esto que llamamos TEDxClub, que el año pasado decía que era el hermano menor, el hermano pequeño de la propuesta de los eventos TED, que es lo que la organización TED recomienda para los centros educativos y nosotros la hemos tomado y el año pasado, como digo, la desarrollamos y este año también la hemos estado desarrollando. ¿Pero qué es TED? Pues TED son unas charlas sobre un tema concreto, en este caso, la nuestra, como ya sabéis, pasión, apasiona TED, que solo tiene que cumplir un precepto. El precepto fundamental es que las charlas no pueden durar más de 18 minutos. 18 minutos es el tiempo que se estima máximo que una persona pueda atender, como digo, con atención máxima a un estímulo. Entonces, lo que queremos con las charlas es que cada una de las charlas que van a tener lugar esta noche podamos prestar, podemos estar en ellas el tiempo con nuestra atención máxima durante el tiempo que se desarrolle. Por otro lado, TED sí hace una recomendación y recomienda que por esto de trabajar en red y estar enlazado a nivel mundial, que cada evento se relacione con un evento anterior en otra parte del mundo. Nosotros el año pasado pusimos, para relacionarnos, pusimos una charla TED de César Bona, que si recordáis os contaba que era el profesor que estaba nominado al Global Teacher Play, y uno de los 50 mejores profesores del mundo. Pues este año os traemos otra propuesta. Este año la propuesta es de Alfredo Corel, que es un profesor, profesor de inmunología, de la Universidad de Valladolid. Es un profesor que está apasionado, está apasionado por la innovación, y está apasionado por sus alumnos, como siempre dice. Hemos traído este TED porque cumple claramente la idea de nuestro TED y cumple claramente la visión que tenemos de todo esto, los profes y la gente que hemos estado implicadas en esta aventurilla. Nos vemos y empezamos. Gracias por venir. Bueno, si seguís a Alfredo Corel, a través de Pinterest, Twitter, etc., veréis que está realmente apasionado por sus alumnos. Muchas nos identificamos bastante con sus locuras. Yo mismo me identifico mucho con esas locuras, y además yo también soy scout como Alfredo, y, como decía, la pasión que él tiene por sus alumnos es lo que lo mueve a hacer muchas de esas locuras y, bueno, pues no tener miedo a sentirse juzgado. El tema del TED, la pasión, se eligió un poco desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que queríamos sacar un tema que nos ayudara a ser mejores, ni más ni menos. Y entendimos rápidamente, cuando hablamos del tema, que la pasión era lo que a todas las personas siempre nos hacía mejores, lo que nos daba ese plus de vida extra, o llámalo como quieras, para rendir siempre al 200% por aquello que te interesa o que te apasiona. Nosotros tenemos propuestas parecidas. De hecho, dentro de 15 días os escribiremos y veréis por ahí también que vamos a organizar un evento parecido, también en un bar de aquí, de Azuaga. Nos vamos a ver en el Lennon, ya os invito, al final del evento os contaré un poco más, pero una noche, con una cerveza, con una Coca-Cola, un zumo, cada uno lo que quiera, vamos a hacer un evento abierto en el que, como decía, os invitaremos a asistir. Pero decía que la pasión de Alfredo por sus alumnos siempre recalca la importancia de escuchar a los alumnos. Lo mismo decíamos el año pasado. La idea de TED es que el protagonismo, evidentemente, sea de quien habla, y en nuestro TED exclua el protagonismo que sea de los alumnos. Dar la vuelta a la clase, ni más ni menos. No nos gusta el paradigma este de siempre el profe habla, los alumnos escuchan, y se beben lo que el profe o la profe dice. Creemos que los alumnos tienen mucho, pero que mucho que decir. De hecho, en este proceso, en muchos momentos nos hemos quedado asombrados nosotros mismos, escuchando a los alumnos, sus creaciones, su forma de contarlo y demás, y por eso estamos aquí, por escuchar a los alumnos, como decía. El año pasado también decía que Ken Robinson siempre dice, aprendemos cuando nos emocionamos. Pues solo espero que con cada una de las charlas que van a tener lugar esta noche, os emocionéis. Gracias. Gracias.